A cualquiera le da un infarto Vacilaré Junto a los míos, míos, míos No te conviertas No estoy en lío, lío, lío Esta alegría Te la comparto No te creas Superman Que a cualquiera le da un infarto No importa o no seas flaco A cualquiera le da un infarto No me importa que haya cuartos A cualquiera le da un infarto Aunque andes en un barco A cualquiera le da un infarto Y aunque prendan su tabaco A cualquiera le da un infarto No estoy en lío, lío, lío Yo no estoy en malo coro compay Yo te estoy diciendo que es la que hay Yo me programé para disfrutar A todos los problemas les dije bye Yo no pido el tiempo, no estoy en gente Que murmura de par de ríe de frente Donde para llega enciende el ambiente Ay no queda lo que piense Vacilaré Junto a los míos, míos, míos No estoy envuelta No estoy en lío, lío, lío No, no está ni enfilацией